Los comentarios no deseados en WordPress son un problema común que puede ser frustrante y molesto. Estos comentarios suelen ser automáticos, generados por bots que buscan sitios web para publicar enlaces a sitios web de spam. Pueden dañar el aspecto de su sitio web y afectar su clasificación en los motores de búsqueda. Hay varias cosas que puede hacer para lidiar con los comentarios no deseados en WordPress. Una opción es eliminar los comentarios manualmente a medida que los vea. Sin embargo, esto puede ser una tarea tediosa, especialmente si recibe muchos comentarios. Otra opción es utilizar un complemento de WordPress para bloquear los comentarios no deseados. Hay muchos complementos disponibles que utilizan una variedad de métodos para identificar y bloquear los comentarios no deseados. Algunos de los complementos más populares incluyen Aquismet es un complemento gratuito y muy popular que utiliza una base de datos de spam para identificar y bloquear los comentarios no deseados. Wordfence es un complemento de seguridad completo que incluye una función de protección contra spam. CleanTalk es un complemento de pago que ofrece una variedad de funciones para bloquear los comentarios no deseados, incluidos los comentarios de robots, los comentarios de spam de correo electrónico y los comentarios de spam de redes sociales. Si decide utilizar un complemento para bloquear los comentarios no deseados, es importante configurarlo correctamente. La mayoría de los complementos ofrecen una variedad de opciones de configuración que le permiten personalizar cómo se bloquean los comentarios no deseados. Aquí hay algunos consejos para configurar un complemento de protección contra spam. Actívelo y configure las opciones predeterminadas. La mayoría de los complementos de protección contra spam vienen con una configuración predeterminada que es suficiente para bloquear la mayoría de los comentarios no deseados. Revise los comentarios bloqueados. Es importante revisar los comentarios bloqueados con regularidad para asegurarse de que no se estén bloqueando comentarios legítimos. Actualice el complemento con regularidad. Los desarrolladores de complementos suelen lanzar nuevas versiones con mejoras de seguridad y rendimiento. Siguiendo estos consejos, puede ayudar a proteger su sitio web de los comentarios no deseados. Gracias. Gracias. Gracias.